Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante de besar. Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia de lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante de besar. Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia de lo que es el amor. No te dejaría un instante, ni siquiera un instante de besar. No te dejaría un instante de besar.